Dicen que las peanas hay que dejarlas más simples que las miniaturas para que así las miniaturas destaquen. Aunque para algunos dejar la peana más simple que la miniatura es difícil. Hola que tal soy José David y os doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a hacer cuatro diferentes tipos de peanas para vuestro ejército. Dicho todo esto, dentro vídeo. Comenzamos utilizando este producto para darle textura a la peana. Yo lo aplico con un pincel grande y viejo para que la superficie no quede totalmente lisa y así tenga todavía más textura. Le coloco algunas piedrecitas. Para ello pongo un poco de cola blanca y las pongo encima. Esto le añadirá más información a la peana y hará que se vean más bonitas. Utilizo este lavado de enamel verde para generar una nueva tonalidad en nuestra peana. Si vemos que cubre mucho, podemos diluirlo con su propio thinner para que el resultado sea más sutil. Ahí tenéis que elegir vosotros qué forma es la que más os gusta. Ahora tenemos distintas tonalidades pero le falta mucha definición a la peana. Para solucionar esto vamos a aplicar un pincel seco con este tono verdoso. Es muy importante que lo descarguemos bien para que el resultado sea más sutil. Y seguimos potenciando la definición utilizando un verde más claro. Hacemos exactamente lo mismo pero vamos a insistir más en la parte delantera de la peana y hacemos que la pincelada vaya desde delante hacia atrás. Utilizamos este gris para hacer exactamente lo mismo en las rocas. Necesitamos que sean más definidas. Para ello con un pincel seco será suficiente. Y utilizamos estos arbustos de la gama de arbustos de acá para generar una nueva textura y que nuestra peana se vea mejor. Los fijo utilizando cianocrilato. Y para ver la peana todavía más definida pinto el filo de ésta de color negro. Al pintarle el filo de color negro veremos mejor los elementos que hay arriba. Al hacer esto me he dado cuenta que a la roca se les puede dar un poquito más de definición. Para ello añado un 20% de carne dorada al gris anterior y con un pincel vamos marcando las aristas. Lo hago con pincelada muy corta para seguir potenciando la textura. Una vez que hemos marcado la arista podemos añadir un poco más de carne dorada y repetir el proceso pero reduciendo el tamaño de la luz. Después de este paso hemos conseguido realizar una peana básica en muy poco tiempo pero con un resultado bastante bueno. Ahora vamos a utilizar este terreno para hacer una peana un poco más colorida. Lo aplicamos igual que hicimos en la peana anterior. Recordad que podéis añadir algo de agua si queréis que la textura sea más fluida. Y colocamos de nuevo una roca para así potenciar las texturas y que la peana se vea más trabajada. Vamos a utilizar el mismo lavado que en la peana anterior, pero como esta base era más clara, ahora el lavado nos va a servir para sombrear y potenciar la definición. Yo he escogido este, pero realmente tenéis muchas opciones. Lo ideal es que probéis y encontréis la que más os guste. Para potenciar la definición vamos a aplicarle un pincel seco con este verde. Esta peana la quiero un poco más saturada, así que estoy cogiendo colores más vivos. Y le añado un 30% de carne dorada para repetir el proceso pero potenciando sobre todo la parte frontal de la peana. Y pintamos la roca exactamente igual que como hicimos en la peana anterior. Para esta peana he utilizado este tipo de arbustos que es un poco más colorido y los fijo a ella de la misma forma que fijé los anteriores. Tenéis que tener cuidado y no hacer las peanas demasiado saturadas, ya que si no, luego no encajarán demasiado bien con este tipo de arbustos. Y pintamos el filo de negro para ver cómo ha quedado. Y por último vuelvo a remarcar las rocas para que se vean más definidas. Y además le aplico un nuevo pincel seco al terreno añadiendo un 20% más de carne dorada al color anterior. Ya tenemos el segundo ejemplo de peana listo. Para este ejemplo vamos a utilizar el terreno del primero pero vamos a utilizar una peana de caballería. Recordad aplicarlo con pequeños golpecitos para que no quede totalmente liso. Eso dará un resultado más natural. Colocamos roca de la misma forma que la hemos colocado en los pasos anteriores. Y para esta, en vez de un wash, utilizo pigmento líquido con base de enamel. Este cuando seca se vuelve bastante clarito, así que el efecto va a ser inverso. Los huecos de esta peana van a quedar de una tonalidad más clara. Sería algo similar a un efecto de polvo. Fijaos que interesante queda una vez que ha secado. Utilizamos este marrón para oscurecer los rebordes. Vamos a la inversa que lo que hicimos en las peanas anteriores. Para darle más definición, vamos a oscurecer la parte alta. Así generaremos un gran contraste con la parte interna que es de una tonalidad verde más clarita. Y para la roca lo hacemos como hemos hecho en las peanas anteriores. Para esta, he escogido este tipo de arbusto de terreno seco y lo fijamos como hemos hecho anteriormente. También lo podéis hacer con cola, pero es más rápido el cianocrilato. Una vez fijados los arbustos, volvemos a remarcar las rocas para que así se vean más definidas. Estoy usando los colores que hemos utilizado en las peanas anteriores. Y las pinto prácticamente a punteado para generarle más textura y que el resultado final sea más creíble. Fijaos como prácticamente sin esfuerzo hemos creado una peana bastante bonita. Y ahora vamos a hacer una peana un poco más elaborada que sería fantástica para un personaje o un héroe de nuestro ejército. Pequeño corte para deciros que he estado probando las resinas de Chitu Systems y el resultado me está encantando. En concreto yo utilizo la de detalle para escultura y la rígida. Podéis mezclarlas para obtener distintos tipos de acabados, de dureza y de detalle. Y además nos han dado para el canal un código de descuento para las resinas de esta marca. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. También quiero recordaros que si queréis seguir aprendiendo y apoyar a este canal podéis hacerlo a través de mi canal de Patreon. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Les vamos a poner dos cortezas de las que podéis encontrar fácilmente en cualquier bazar en la sección de manualidades o de velenes. O también las tenéis en páginas como Temu o Shane. Las fijo con cola blanca y además también voy a poner un par de piedrecitas. También le coloco esta ramita para seguir generando nuevas texturas en la peana. Ya tenemos la estructura lista, ahora vamos a darle color. Como estamos haciendo una peana de juego, su elaboración tiene que ser rápida. Por lo tanto, la vamos a pintar igual que pintamos la anterior de caballería. Estoy utilizando el pigmento líquido verde que hemos usado anteriormente. Para añadirle una nueva tonalidad, voy a aplicarle también un poco de este pigmento líquido marrón. Lo aplico mientras el otro está húmedo para que así fundan y el resultado se vea más natural. Si veis que en alguna parte no ha quedado bien fundido, podéis aplicarle un poco de su propio thinner. Eso lo reactivará y hará que ambos colores se mezclen perfectamente. No abuséis en este paso e ir aplicándolo con pequeños golpecitos. Y como dije anteriormente, yo he utilizado estos colores a modo de ejemplo, pero podéis utilizar realmente los que vosotros queráis y más os guste. Usamos este marrón oscuro para oscurecer las aristas del terreno. Recordad que ya que nuestro suelo en su interior es clarito por el pigmento líquido, lo interesante es oscurecer la parte alta para así generar un fuerte contraste. Ahora vamos a pintar las rocas como hemos hecho en las peanas anteriores. Utilizamos este gris con pincel seco. Una vez que hemos dado la primera pasada y marcado las aristas, lo aclaramos añadiendo carne dorada y repetimos el proceso, pero vamos a insistir más en la parte delantera. No os preocupéis que el pigmento líquido una vez ha secado, es bastante difícil que se vaya de la peana. Es una de las ventajas que tiene este pigmento sobre el pigmento en polvo. Y cuando hayamos dado la segunda pasada, volvemos a añadir más carne dorada y remarcamos más la parte delantera. Utilizamos exactamente los mismos arbustos que hemos utilizado en la peana de caballería anterior. A mí me gusta mucho colocarlos cerca de la roca, ya que eso hace que se vea todo mucho más integrado. Ahora voy a utilizar esta hoja para seguir añadiendole textura a nuestra peana. Primero las coloco sin fijarlas. Una vez las tengo en la posición que me gusta, cojo un pincel humedecido con agua y otro con cola blanca. Y quito cada hoja en la posición exacta en la que la he colocado y ya me gusta, y voy colocando una gotita de cola blanca debajo. Así las puedo colocar fácilmente en la posición exacta que más me gusta. Si tenéis hojas y no encajan con el color de la peana, no os preocupéis ya que estas se pueden pintar. Solo tendréis que darle unos toquecitos con el color parecido al de la peana para conseguir que queden bastante integradas. Ahora pintamos el filo de la peana de negro para ver cómo es el resultado final. Y así ha quedado nuestra peana más elaborada para héroes. Este ha sido el proceso de las cuatro peanas que podéis utilizar para vuestro ejército. Son peanas muy rápidas de hacer, pero con un resultado bastante decente. Decidme en los comentarios cuál ha sido la que más os ha gustado. No me enrollo más y hasta la próxima.